La miel es un producto natural con una gran capacidad tanto antibiótica como antiséptica y de hecho seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de que puede utilizarse como cicatrizante. En este vídeo de lo que os voy a hablar es de cómo tenéis que hacerla servir porque, como os explicaré, no sirve para cualquier tipo de herida y hay que aplicarla de una manera muy determinada para conseguir una cicatrización perfecta. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y no olvides lo cuento. En primer lugar, es importante que entendáis por qué la miel es un acelerante de la cicatrización natural. Pues básicamente, digámoslo que por dos efectos. En primer lugar, porque es un producto que sus altos niveles de azúcares hace que sea más difícil que en ella crezcan algunos agentes patógenos, sobre todo bacterias. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, se ha visto que la miel tiene una serie de enzimas que van liberando poco a poco peróxido de oxígeno, agua oxigenada. Parece increíble, pero una vez la aplicas sobre una herida, poco a poco va liberando suavemente agua oxigenada. En muy pequeñas cantidades, pero lo suficiente para tener ese efecto, digámoslo así, antiséptico, desinfectante de la herida. Y al mismo tiempo, y esto también es muy interesante, sirve de nutriente a las células de nuestro propio organismo que están en el borde de la herida. Esas células necesitan una alimentación rápida y efectiva para crecer rápido. Y la miel tiene esa capacidad de nutrirlas de manera eficaz, de que tengan el alimento muy a disposición para que crezcan más y más rápido y poco a poco taponen esa herida que está abierta. Pero todo esto que está muy bien, también debe tener una serie de precauciones. La miel jamás debéis utilizarla como cicatrizante en heridas o quemaduras. Primero, heridas muy profundas, es decir, que digamos que sobrepasen lo que sería la falange de Emide-Domenique o en quemaduras muy extensas. En una herida muy profunda, meter miel, pues quizás nos genere el efecto contrario, es decir, el efecto de favorecer la proliferación de alguna bacteria en la aerobia o generar un efecto negativo de por sí a las células de la profundidad de la herida. Por lo tanto, en heridas muy profundas, en quemaduras muy extensas, para nada sería recomendable el uso de la miel. ¿Para qué tipo de heridas, pues, nos vendría genial el uso de la miel? Pues de entrada, heridas que no fuesen demasiado profundas. Pues una herida que tenga el clásico raspón o corte no muy profundo, ¿vale? Que tenga uno o dos milímetros de profundidad. Quemaduras también no muy profundas ni muy extensas. Es decir, lo clásico que te has quemado, por ejemplo, en la cocina, tocando una cazuela, aquí, por ejemplo, sería ideal. También nos vendría muy bien para el tratamiento de cualquier tipo de úlcera provocada o ocasionada por rozaduras o por presiones. En el caso de las úlceras hay que reconocer que funciona muy bien. ¿Y cómo tenemos que aplicarla? ¿Cómo se debe utilizar este producto? Que de verdad es un excelente cicatrizante. De hecho, en el otro canal, en el de veterinaria, os he hablado del uso que personalmente hago de la miel para cicatrizar heridas en perros, en gatos y en lo que venga bien. En primer lugar, lo principal es que antes de la aplicación de la miel tienes que limpiar la herida. La herida tiene que quedar perfectamente limpia. Con suero, con agua, lo que sea, que elimines todo resto de suciedad que pueda tener. A posteriori, debes secarla. La herida tiene que estar lo más seca posible. Pones unos apósitos y vas extrayendo todo ese sobrenadante que habrá quedado de la acción, del suero, del agua, de lo que sea. Luego, tienes que aplicar la miel. La mejor manera para aplicarla es que cojáis una jeringuilla sin aguja, la rellenéis de miel y directamente en el centro de la herida la vayáis expandiendo. Sin miedo, que llegue hasta el fondo. No pasa nada. Estamos hablando, vuelvo a decir, que no sean heridas del tamaño de una falange, es decir, heridas superficiales de pocos milímetros de profundidad. Ahí, en el centro de la herida, en el fondo, con la jeringa, poco a poco la vais depositando. Y luego, la herida deberá ser cubierta por un apósito hidropolimérico. Esto de los apósitos hidropoliméricos, simplemente tenéis que ir a una farmacia, lo pedís tal cual y os lo darán. Es algo para cubrir la herida. De manera que la miel, poco a poco, vaya teniendo ese efecto, como os digo, desinfectante y nutriente de los bordes de la zona lesionada. ¿De acuerdo? Pues nada más. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.